Bueno, mi gente, bienvenidos a otro episodio más de Cinemas Podcast, yo soy Alejandro Rengo y tengo aquí a el gran Sunshine Logroño, vamos a estar aquí hablando de su nueva película, Shona 2, La Puerca Asesina, así que vamos a empezar esto rápido, Sunshine, primero, gracias por acceder, Ahí está, es la promo, muy bien, no, está ready, yo tengo algo casi pilar, mira, tengo Screen Fiend, es como algo de horror, tiene ahí lo mismo, el color palette igual, estamos igual, estamos igual, estamos en el vibe, estamos en el vibe, ¿de dónde surgió la idea más o menos de hacer la secuela de Shona? Mira, hace unos añitos atrás, yo seguía viendo que seguían haciendo secuelas de Jurassic, seguían haciendo secuelas de Godzilla, seguían enfrentando a Godzilla con otros monstruos y eso, y yo decía, ¿por qué Shona, por qué Shona desapareció? ¿Por qué nosotros no podemos poner a Shona de nuevo a que la gente la recuerde y que sea una plataforma para que Shona, pues, se reivindique frente al pueblo de Puerto Rico y qué fue lo que pasó y que nuevas generaciones conozcan a Shona? Y ahí fue que empecé a escribir, hace ocho años empecé a escribir la segunda parte y poco a poco, con muchos problemas, fue bien difícil el financiamiento, pero gracias a la oficina de cine pudimos conseguirlo, gracias a Pimienta Films, que también nos ayudaron mucho en la producción, en la producción ejecutiva, y poco a poco pudimos ir cuadrando el monstruo. Déjame decirte que desde que esto empezó, mucha gente se quitó, mucha gente o no querían, decían, no, 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 eso no va a funcionar, no, no, yo no quiero bregar con ese proyecto, o sea, y mira, fue para bien, porque se fueron descartando un montón de gente y quedaron los que tenían que quedar, que eran con los que hicimos la producción, y el trabajo de Heizan en cámara fue espectacular, Toño Betancur, el mejor en sonido, Ariel Anexi en producción, junto a Arlín, fue en edición, Pedrito Muñoz, Juliana, mi mano derecha, en el Asís, o sea, el equipo que se formó fue el equipo ideal, y que hicimos tanta y tanta química, que ya estamos locos por hacer otro proyecto. Pues, ¿cómo fue el proceso de dirigir? Tengo entendido que este es como el primer largometraje que tú, ¿verdad?, trabajas, ¿verdad?, si no me equivoco. Sí, yo había hecho mucho... Sí, tú hiciste la primeriza y la preservación, si no me equivoco, yo me acuerdo de haberlo visto los de hace tiempo. ¿Cómo fue el transcurso de trabajar en esos cortometrajes, que obviamente son más cortos, el tiempo más comprimido, y trabajar en algo más largo, más expansivo, ¿verdad?, especialmente con algo que ya habías trabajado, que fue la chona. Pues, fue, a principio fue scary, pero entonces, gracias a Juan Esteban, que era mi ID, pues, yo montaba la escena, y entonces le decía, ok, Juan Esteban, ahora tú te vas detrás de la cámara, y es lo que yo cuadro esto acá abajo, y entonces lo cuadraba abajo, chévere, y volvíamos de nuevo, yo lo chequeaba, y así entonces, poco a poco pudimos hacerlo. Digo trabajo, porque como que dice, había que hacerlo dos veces, uno para, yo como montándolo, y entonces yo como actor, como me desenvolvía, y chequear que lo que yo estuviera haciendo estuviera bien. O sea que, fue difícil, pero se pudo hacer. ¿Cómo fue entonces el proceso, ya hablando entonces de la postproducción, ya que Chona, creo que si no me equivoco, tiene como que la película, es la película portuguesa con más efectos especiales ever, por lo menos que yo sepa, ¿verdad? ¿Cómo fue trabajar entonces los efectos especiales? Porque eso, otro challenge más todavía encima de la película que estabas trabajando. Sí, mira, los efectos, primero el sonido. Yo, para mí, el sonido de una película es súper importante, y en mi estudio, Manteca Recording, pues, bajo el sound designer Chuguito Muñoz, y no los Santini, el Foley Artist, hicimos, se hicieron todos, todos, o sea, el Foley, los sonidos, ustedes van a escuchar los papelitos, las gotitas de agua, los pisadas, todo, todo, todo se hizo en Manteca Recording, y entonces vino la postproducción ya, y la mezcla de la película, que fue en Reactor Films. Y en Reactor, no solamente se mezcló la película, sino que se colorizó, se editó la edición final, y se creó bajo la hábil mano de Keith Sully, Chona la Puerca Asesina, que fue un proceso bien lento, pero se hizo. Porque, si ustedes ven los créditos de Marvel, en CGI, en postproducción en CGI, tienen, básicamente, como 150 artistas gráficos. Acá teníamos uno. Sí, que tener una persona que esté haciendo el modelo, la composición, ponerlo en la maqueta del frame, darle vida a la iluminación de la verdad, Chona, para que se viera que está realmente ahí, porque una cosa es como que hacer el viaje, quizás estás haciendo, de hacer una película tipo B-movie, tipo Monster Movie, pero obviamente tienes que hacer lo que se vea bien, como quieras. Tú sabes, aunque sea como que cheesy o jocoso, también trae un elemento de que tú creas que Chona está en la pantalla, y eso también es importante. Sí, fíjate, ya para cheesy hicimos la primera, que fue Chona 1, pero en esta yo quería darle un notch up, tú sabes, para que fuera un poquito más B-movie, pero de calidad. Exacto. Mira, la creación de la puerca fue bien interesante, porque aquí no dibujó una puerca, porque él decía, eso es una caricatura. No, él la hizo con huesos, primero la hizo con huesos, huesos, todo, 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 toda la puerca en huesos, después puso los huesos a caminar. Una cosa bien interesante es que él, los puercos caminan con las patitas como aquilosa. Los jabalí flexionan las patitas, pues él cogió una licencia poética y le puso patitas de jabalí para que la puerca pudiera flexionar un poquito y caminar para cuando caminara por Atorrey y eso, pues la puerca pudiera tener un poquito más de fluidez. Cositas así es que hicieron la diferencia y la escena épica que... En Atorrey pasa algo, no lo voy a decir para no ser un spoiler, pero esa escena, tú la viste, ¿verdad? Sí, 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 claro. La escena de Atorrey cuando ella, en el tren urbano, sin decir qué pasó, para mí es una de las escenas más épicas de la película, lo que Keith, a Keith, pudo hacer ahí. Sí, sí. No, es bien impresionante y como tú bien dijiste, porque es como tú dices, las películas de Marvel usualmente tienen cientos y cientos de personas trabajando en todo esto, entonces él haber logrado todos esos diferentes roles que conllevan con diferentes personas, haberlo hecho todo él, es un accomplishment completamente. Y haber tenido, creo que eran ¿cuántos? 70 efectos especiales en Chona 2, ¿verdad? 60 tiros que eran efectos especiales. Es una cosa loca. Y más allá de Chona, porque también hay otros efectos especiales que pasan además de Chona, que eso también... También está el maquillaje de Marcos Gabela. Exactamente, sí. Que esos son otros 20. Sí, exacto. O sea, que el público no va a ver una producción local normal. Va a ver como que algo diferente en Chona 2. ¿Qué película o directores te inspiraron para la trama y el tono que tú quieres conllevar con Chona 2? Mi héroe, mi ídolo, George Romero. Este, la película, la B-Movie, este, de él. Este, en realidad todos los B-Movies de Frankenstein, los vampiros, los hombres lobos, este, y que se siguen King Kong, todas las versiones de King Kong, todas las versiones de Godzilla, desde la japonesa hasta la americana. Siempre me han fascinado los monstruos. ¿Tiene una favorita de Godzilla? De Godzilla me gusta la japonesa, de las primeras de la japonesa. La número uno, la primera, la que salió. La primera, porque aunque no entendí un divino, pero uno captaba lo que estaba pasando. Sí, sí. No, la primera es impresionante por la cuestión de que eso era, que Godzilla fue tratado como una metáfora de lo de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, y la bomba atómica, que eso era súper impresionante para ese tiempo, una cosa. Y también, claro, con el contexto de que fue hecho en los 50, es bien impresionante lo que logran hacer con la criatura. Yo, haciendo research, ¿verdad? Me percaté que tenías un YouTube channel que se llama Tocino.tv, donde tú pones videos y skits clásicos, ¿verdad? Que estuvieron en televisión. ¿Cómo surgió un modelo de ese proyecto? ¿Cómo te impulsó a crear esta página? ¿Y cómo ha sido entonces también transferir todo ese material que estuvo probablemente en tapes y todo eso a digital? Bien difícil, porque ya no hay piezas, por ejemplo, para las tres cuartos y las betas. Sí. Entonces, uno tiene que estar comprando máquinas que no sirven, pero que quizá le pueda sacar una piececita de aquí, una piececita de allá, un capstan, los heads. Este, en fin, ha sido bien difícil la digitalización de esto. Pero la estamos haciendo poco a poco. Sí, sí. Acabo de conseguir una beta que funciona divina y ya vamos como por, en esta etapa, ya vamos como por 15 tapes que hemos digitalizado. O sea que para el Tocino viene muchas, muchas cositas más. Y en el Tocino consiguen Chona, La Puerca Asesina, la original, La Uno. Lo digo porque cuando hace un tiempo atrás yo entrevisté a Cacho Santiago y él también me enseñó en su casa, todos los tapes de todos los shows que él había dirigido y cómo él también, él lentamente, para el documental que él hizo el lunes a las 9, él tuvo que digitalizar mucho de ese piecita porque no estaba digitalizado, estaba todo en tapes. Y él los tenía todos, básicamente, que era una cosa súper impresionante ver. que tú más o menos tienes todo eso guardado de la misma forma porque él no parecía que tenía como un cuarto como de locos con tantos tapes por todo. Él me enseñaba todo y como que no acababa y era bien impresionante todo eso. ¿Tú también tienes todo eso así guardado? ¿Dónde está archivado todo eso? No, eso está en un almacén. Tenemos un almacén con aire acondicionado que tenemos esos tapes de los que pudimos rescatar. Ah, ¿se perdieron algunos entonces? Porque me da mucha pena decir esto, pero los canales botan historia de Puerto Rico. Sí, sí. Meten unos vagones, yo me acuerdo una vez metieron unos vagones y empezaron a tirar tapes así a lo loco dentro de los vagones y de momento yo veo un tape mío del principio de Club Sunshine y yo, ay, no, 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 me dio cosas. Y dentro de lo que he podido rescatar, tengo bastante. Pues entonces vamos a hablar de eso porque es un tema que yo siempre hablo mucho con muchos otros directores y directoras, es sobre la preservación del cine en Puerto Rico y a su vez también de la televisión. ¿Qué tú piensas sobre la preservación de both televisión y cine en Puerto Rico? Si estamos en buen camino, si nos falta, ¿qué tú sugieres que podríamos hacer para mejorar, si hay que mejorar? No, no, yo creo que es súper importante tratar de preservar todo lo que se haga, todo, todo, bueno, malo, lo que sea, televisión, cine, cortos, largometrajes, documentales, todo, todo, todo. Yo creo que lo debemos preservar. Desafortunadamente está todo el mundo por su lado. Yo creo que la universidad, yo por ejemplo le doné a la universidad una máquina de una pulgada que ya yo tenía bien poco material para digitalizar y le regalé eso a la universidad para que ellos pudieran. Pero yo creo que todo ese material se debería consolidar en un sitio para que quede, para que quede, digo, yo sé que hay gastos de aire acondicionado, electricidad y eso, pero si se pudiera hacer, no sé qué universidad, si la UPI, el Sagrado, la Inter, no sé si se pudieran interesar en esto de hacer como un departamento de preservación cultural. Yo voy a sugerir una filmoteca, a Cacho se lo sugerí, una filmoteca o algo así, que yo sé que en otros sitios del mundo hay filmotecas para exactamente esta misma razón. Sí, sería como que algo ideal. Sería chévere. Yo, pues hablando con muchos directores que han hecho cine, yo, por ejemplo, con la película que le pasó a Santiago, yo vine a ver esa película cuando yo era adulto y era porque lo presentaron un día en Laja, pero ahí venden, creo que la copia era un rip del VHS, o sea, no era como que sacado del 35 milímetro, ¿me entiendes? Yo tuve, esa experiencia la tuve cuando lo presentaron en el cine por el aniversario. Entonces, eso me pasa con muchos cines viejos, tú sabes, cuando hicieron, creo que, el evento de cine nuestro que trajeron muchas películas antiguas y algunas que estaban, ¿verdad?, digitalizadas de nuevo o sacadas del tape y las volvieron a digitalizar, pues eso fue buena experiencia para poder ver esas películas, pero realmente es como que la ves para eso y de nuevo se desaparece. Y no hay como que tú dices, un sitio donde quizás ya todo es consolidado, creo que es como que súper importante. Yendo a la mano entonces de la preservación, ¿tú crees que en cuestión de nosotros como industria, la distribución de nuestras películas, la distribución de nuestro contenido, ¿tú crees que estamos bien en ese aspecto? ¿Tú crees que podemos hacer algunas cosas mejores en la cuestión de la distribución? Porque sé que el procedimiento de una película, el lifespan de la película puertorriqueña es, se hace, se presenta en los cines y después se desaparece hasta que alguien se acuerda y la pone en un DVD y la pone en algunas tiendas y después se desapareció de nuevo. Que no sé si tú crees que se puede mejorar en ese aspecto, ¿cómo se podría mejorar si es que tú crees que hay alguna solución para eso? Mira. Sorry, que no tiene ahí muchas preguntas. No, 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 pero es que tienes razón en todo lo que me has dicho y me han metido una pela ahí bien duro. Porque todo el mundo estudia cine, se estudia cine, se estudia dirección, se estudia dirección de fotografía, se estudia dirección de arte, se estudia dirección de sonido, de sound design, pero en ningún sitio se estudia distribución. Eso es un fallito que nosotros tenemos en Puerto Rico, tenemos ese hoyito que hay que llenar pronto, pronto porque cada uno está peleando por solo, ¿entiendes? Yo voy a empezar ahora a tratar de distribuir Shona, no sé, por los teatros donde están los boricuas allá, en la Florida, en Nueva York, en Chicago, pero yo solo, ¿entiendes? Y de verdad no soy la persona idónea para hacer esto. Si hay algún distribuidor ahí que nos esté escuchando, pues... De verdad, esperemos. Pero eso es algo que las universidades deberían instituir en su currículo, distribución y mercadeo. Sí, es importante porque a veces también el mercadeo, bueno que lo mencionas porque a veces pasa que mucha gente no se entra a la película hasta que está en el cine. Y pues yo sé que a veces no hay budget para hacer el marketing, a veces no hay que hacer un marketing viral, digital, en línea, con social media, quizás con algunas superestrellas que tengan, una following bien grande, es una buena forma de tener free promotion y free publicity, pero en general también hasta el marketing como que no es culpa de la cabeza de nosotros porque yo sé que estas películas se hacen con tres chavos, o sea, yo entiendo eso completamente y es bien complicado, pero también maybe es una cosa que se puede quizá meterle más duro también con la distribución porque yo sé de, por ejemplo, los festivales. Algunos, muchos de los colegas hacen cine y lo ponen en festival y eso ayuda a por lo menos tener ojos internacionales en lo que estamos haciendo y creando. Un ejemplo fue lo de Glory Marcos, La Pecera, pero entiendo que festival es un venue también, como tú dices, otro venue puede ser los cines, otro venue puede ser mismo tirarlo en Netflix o algo también, como otra posibilidad para que mucha otra gente esté viendo lo que estamos haciendo nosotros. De hecho, creo que Chardo Palante, de Teatro Breve, está en Amazon Prime ahora. Sí, 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 eso sí está en Amazon Prime, lo pusieron recientemente. Es que es excelente, ¿me entiendes? Fue una película que fue bien exitosa en Puerto Rico, también creo que estuvo en un par de festivales, eso que se movió bastante bien en ese aspecto. Pero hay muchas otras películas que a veces solamente, me acuerdo cuando era Machamaquito, hay películas que yo vi en el cine y como que, I got memory hold, a mí se olvidaron después, hasta que alguien me las mencionó y digo, diálogo, sí oí eso, y dónde está y no la encuentro en ningún lado, porque también no hay una forma de conseguirla. Y yo entiendo que obviamente uno quiere, obviamente maximizar la inversión que pasó con la película, o tú la pones en algún streaming service, o tú haces ventas de Blu-ray o whatever, pero después de un rato, si eso se acaba o whatever, o el Dios se expira, no termina en otro sitio. Y pues quizás para gente más joven como yo, o estudiantes que yo he tenido, a veces me preguntan, mira, ¿cómo yo veo el que le pasó a Santiago? Y yo digo, no sé, ¿cómo tú ves el Jacobo Aérea? Es difícil conseguirlo. De hecho, la gente me escribe para que le pregunte a Jacobo, ¿dónde consigo lo que le pasó a Santiago? Y Jacobo me dice, bueno, yo tengo ahí el origen. Y yo, no, 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 Jacobo, hay que, tenemos que mercadear eso, tenemos que, claro, digitalizar a regarlo por ahí. Pero lo importante también es que se hagan cosas diferentes. Sí. También para atraer, por ejemplo, el año pasado, yo para mover el palo un poquito, y como yo sé que el CGI se tardaba, pues hice un proyecto bien interesante que se va a quedar en las redes, ya está en el tocino, que hice el primer cortometraje en vivo. Ah, ni Dios. Fue un cortometraje que se llamaba Por el camino del ganso, que nada, se presentó, duró ocho minutos, se presentó en vivo, se dramatizó frente a la respuesta en Santurce. Y allí lo hicimos. Y entonces, pues, eso me recibió muchos comentarios. Y la idea era que se siguiera haciendo cosas así. Tú sabes, como yo digo, menial el palo, porque uno no puede esperar tampoco. Y yo, yo soy amante de los cortometrajes. A mí me encanta hacer historias cortas. Y yo creo que se debe seguir haciendo. Ahora con un celular, tú puedes hacer un corto, puedes hacer mil cosas. Tenemos que seguir haciendo y seguir fomentando la producción local. Sí, y es bien cierto lo que tú dices, porque yo tengo un colega que había dicho hace unos años atrás que Puerto Rico es la isla de los cortometrajes. Tú vas a cualquier festival, tienes cientos de cortometrajes de mucha gente que está haciendo. Porque, pues, obviamente es bien difícil hacer un largometraje. Son cortometrajes a veces un poquito más factiles por la corta duración, los pocos días de filmación. Y eso ayuda porque entonces tú practicas con eso, aprendes, te das a conocer, para entonces impulsarte por el largometraje. Eso es verdad que sí, es súper importante. Y me gusta esa idea que tú mencionas de como que hacer un cortometraje en vivo y hacerlo para las redes, porque mi próxima pregunta tiene que ver con eso. Cine o el streaming, ¿qué tú opinas y qué tú piensas que puede ser el futuro? Bueno, el futuro, tú me dijiste. El futuro, ¿qué tú piensas? ¿Crees que el cine va a existir? ¿Crees que el cine va a convertirse a otra cosa? Mira, yo me he sorprendido lo mucho que se está invirtiendo en las series. Que tú vienes a ver, son películas que te duran seis horas o siete horas porque son en serie y los separan. Y yo creo que eso es una alternativa que se está solidificando cada vez más por Netflix, por HBO, Amazon Prime, hasta Hulu. O sea, están haciendo cosas bien interesantes en streaming. No sé, es una alternativa aparte del teatro. Y lo bueno del streaming es que te llega a un público mundial. Muy masivo, sí. Acá, pues, desafortunadamente, hay como que una limitación en cuanto a los cines, porque tenemos como diez cines independientes y el resto es de Caribbean Cinema y uno tiene que bregar con eso. Pero el streaming yo creo que es here to stay. ¿Tú crees que estaría enough para opacar el cine o tú crees que siempre va a haber gente que fielmente van a ir al cine? Por la experiencia. No, la gente le va a seguir gustando el cine porque la experiencia de ir al cine y verlo en pantalla grande, por más que tú compres un televisor grande en Costco, no es lo mismo como ir al cine y sentarte a ver esa película con el sonido, con el popcorn, con el refresco. O sea, esa experiencia nunca la vas a igualar en tu casa. Sí. Jamás. Sí, sí. Pues, ¿verdad? Empezando a concluir, hablabas más de la última película que tú ya has visto, ya sea en cine o en streaming y que tú pensaste de ella. Puede ser nueva, puede ser vieja la película, no importa. Mira, lo último que vi fue Maestro de Bradley Cooper. Uh, ok, háblame de Maestro. ¿Qué pensaste? Un trabajo, un peliculón, señoras y señores, como jugaron con la cinematografía, con la colorización, la actuación, el maquillaje y la trama, el guión, de verdad que fue una, yo no sé por qué como que le han dado de codo allá en la industria a eso. No sé si será porque es de Netflix. Uh-huh. Este, porque todavía hay cierto, cierto resentimiento de la industria allá en Hollywood con Netflix y Amazon Prime las producciones que ellos hagan. Sí. De hecho, eso, ese cuerno lo empezó Spielberg que decía si la película no se estrenaba en un cine, no podía. No, no era válido, sí. No era válido para los Óscares. Pero ya Netflix compró unos cuantos cines y ya están poniéndola en cines y después se la llevan al streaming. Sí, sí. Pero es una película que se las recomiendo y la dirigió él, o sea que es bien interesante. Sí, eso de Netflix es bien interesante porque me acuerdo cuando estaba el debate con los Óscares de que estas películas no eran consideradas películas para ellos porque no estaban estrenándose y Netflix dijo, ok, ¿cómo acuerdas las reglas? Dos semanas en tu cine, ok, dos semanas en un cine. No importa que hagan chavos, yo lo que hago es para cualificar y entonces se llevaron el mundo porque Roma había ganado, ha habido ciertas películas de Netflix que ganan algunos premios y si no, como tú bien dijiste, si no es Apple, si no es Amazon, Apple ganó los otros días, hace como dos años atrás con Cora, so, ellos llevan ganando también. Maestro, yo no sé, es una película que a mí me gustó un poquito, me gustó como que las primeras 40, 45 minutos y después como que no me encantó tanto. Yo creo que mucho del resentimiento de la industria, además de lo de Netflix, puede ser por la forma que se ha promovido la película y quizás que en comparación con otras películas que están nominadas, ¿tú has visto las otras que están nominadas para los Oscars o no has visto ninguna? No, no he tenido Britney. ¿No has visto ni Barbie ni Oppenheim o esas películas tampoco? Barbie la vi. Ok. ¿Te gustó Barbie o más o menos? Interesante, es una producción bien interesante en el sentido de que bien colorida como jugaron con los colores, las actuaciones estaban bien buenas, pero son unos caballitos, está Margot Robbie y ¿cómo se llama el actor? Ryan Gosling. Ryan Gosling. Sí, sí. Que de hecho creo que ahora Stallone lo está considerando para Rambo. De verdad, a mí lo puedo ver, I guess. pero no sé. Pero Oppenheimer tengo que sacar tiempo para verla porque son tres horas. Es larguita, sí. Es larguita. Pero sí, son películas que lo que te voy a decir es que la calidad de producción que se está haciendo en streaming es idéntica a la producción que se está haciendo para cine. Sí, ya están iguales, realmente ya están en el mismo nivel. Y la inversión de Boyet y todos están iguales. No hay diferencia. ¿Tú crees que quizás también como un tipo de cambio en la industria o por lo menos un shift ya que streaming obviamente se está llevando bastante el mercado que quizás aquí en Puerto Rico se empiezan a hacer esas mismas series largas como que películas de ocho horas como tú bien dijiste. ¿Tú crees que eso sea algo que quizás la gente empiece a contemplar? Bueno, precisamente ahora que me preguntas yo espérate que no tengo el nombre todavía el título porque es un working title yo precisamente voy a hacer una una serie este que es con espérate te digo te digo rapidito rapidito espérate ella se llama Anabel Anabel ella va a hacer una serie con Tata Maricé Maricé Eira Güero Marian y yo vamos a empezar una serie parece que es una coproducción con España que van a hacer y vamos a empezar ahora en abril o sea que es algo local que se va a empezar a incursionar en lo de la en lo de la serie está excelente es mucho trabajo no, pues imagino claro una película es difícil una serie es mucho mucho trabajo sí, porque son muchos, muchos meses sí, sí por eso pero vamos a ver cómo nos va súper bien para finalizar Sunshine haz el pitch de Chona vende Chona entonces para la audiencia para que vayan a verla señoras y señores esto no es lo que ustedes piensan esto no tiene nada que ver con televisión ni con la vieja Chona sí hacemos un resumen en la película para aquellos que nunca vieron la Chona original pero de ahí la historia parte para tiene tres vertientes tres storylines que de momento lo único que las une a estas tres historias es Chona la Puerca Asesina hay efectos especiales cambios maquillajes especiales humor horror en fin hay de todo así que vayan y se van a reír un rato y van a gozar y a lo mejor se asustan también con lo que hace Chona y se van a sorprender por donde ataca Chona así que no se la pierdan en un cine cerca de ti muy bien Sunshine gracias por estar aquí gracias por el mesutiempo y mi gente de verdad gracias y nos vemos en la próxima bien saludos hablábamos mira y y igual perdiz a ¡Suscríbete!